Un día Elsa estaba en el mar y andaba remando y luego quiso ponerse a pescar. Solo que algo muy extraño pasó, porque este pez era muy, muy fuerte. Y al final le quitó su caña de pescar. Y se le cayeron sus remos. ¡Oh, oh! Aparte de eso, un pájaro pasó e hizo esto. Pasó mucho, mucho tiempo. Y ella no sabía qué hacer, hasta que escuchó un ruido. Y era Olaf, y él tenía los remos. Así que ya llegó hasta donde él estaba y él tiró los remos. Ahora nunca van a salir de ahí. ¡Hagamos a Jake! Con mucha placelina amarilla. Orejas, bigote y nariz. Ahora, dos ojos. Y piernas y manos. ¡Ahí está Jake! Y ahora vamos a hacer a Finn. Blanco, celeste, azul. Verde. Negro. Uno, dos, tres. ¡Uuuh! ¡Es Finn! ¡Y listo! Finn y Jake, de Hora de Aventura. ¿Qué será que trae hoy nuestro barrilito sorpresa? ¿Un huevo? ¡Oh, oh! ¡Ja! ¡Hola! ¡Oh, es un pájaro! Y tiene hambre. Creo que ya sé quién es. Un pájaro. Negro. Es Bomb. The Angry Birds. Te vamos a ver. Te vamos a sacar de ahí. ¡Ahí está! Ya veo unas patas. Unas alas. ¡Oh! ¿Ahora sí quieren nuestra atención? Sí, a alguien le falta una cara. Ok. Ojos. Lo siento. Una pancita. Cejas. Muy importante. Muy bien. Y un pico. ¿Qué pasa ahora? Ok. Ya. Creo que es el toque final. ¿Vos sos arrudo con nosotros, Bomb? A ver, ¿quién ganó? Veamos quiénes serán nuestros amigos de hoy. Ok. Plastilina azul y un huevo. Por acá tenemos a Superman. Y en el huevo estaba Red. Oh. Oh-oh. Red está enojado. Uy, se disfrazó de Batman. Superman es muy malo. ¡Claro que sí! ¿Listo? ¡Ahí va! ¡Oh-oh! ¡Oh! ¡Batman! ¡Y está molesto! ¿En serio? Red está llorando. Ustedes dos son muy malos. Discúlpense. ¡Así se hace! Ahora Red está muy feliz. No podrán creer lo que le pasó a Superman. Un día él estaba haciendo ejercicio y de repente pasó un carrito de bebé. Este carrito cruzó la calle. Eso es súper peligroso. Superman iba detrás de él, pero luego se encontró con que Batman ya había agarrado el carrito. Entonces Batman estaba contenta que él tenía el carrito, pero luego el bebé comenzó a llorar. Y sí, parece que este bebé es un bebé súper fuerte. Porque es el bebé Hulk. Y Superman se asustó un poco y se fue. ¡Veamos qué hacía Hulk de bebé! ¡Aquí está nuestro lindo Hulk! Y sus ojos dan muchas vueltas. Entonces Hulk estaba en un bosque donde habían unos hongos de colores. Y nunca ha sido buena idea comer algo que no sabes, pero Hulk lo hizo. ¡Pero estos hongos son tóxicos! ¡Ya no se mueve! ¡Oh oh! Lo podemos ayudar dándole de esta medicina. Es muy peligrosa. Pero con esto se debería sentir mejor. Bueno, tiene que sacar el hongo, pero se va a sentir mejor. ¡Listo! ¡Qué bueno que ya estás bien Hulk! ¡Estás súper feliz! ¡No! ¡Oh oh! ¡No otra vez! Creo que seguiremos haciendo esto todo el día. ¿Sabían que las bebés aprenden todo súper rápido? Miren lo que va a hacer la bebé Spider Girl. Ella está llorando, nadie le hace caso. Entonces se sale de su cuna. Solo que a veces eso no es muy bueno, ya que esta vez se encontró con un tiranosaurio Rex. Lo bueno es que mamá siempre está ahí para cuidarnos. Así que se puso a luchar contra el dinosaurio. Pero este dinosaurio se enojó. Pero este dinosaurio se enojó. Se enojó tanto que quería aplastar a la mamá Spider Girl. Fue horrible porque estaba a punto de aplastarla cuando la bebé lanzó a la araña. Como ven, los bebés aprenden muy muy rápido. Y esta bebé es súper inteligente. Vamos a jugar al reto de cómelo o póntelo con Batman y Batichica. Empieza Batman. Parece que él se lo va a comer, así que... Toca ponérselo a Batichica. Es tu turno, Batichica. Y... Se lo puede comer. Oh, oh. Turno de Batman. ¿Helado? El juego no es así. Oh, oh. Esto no va a terminar bien. Oh, oh. Se siguen tirando cosas. Hasta Moana les va a caer. Ay, no. Miren toda la comida que se están tirando. Oh, oh. Hasta Chase llegó a comer. Hagamos a un amistoso guasón. Los payasos son blancos. Hacemos una bolita y le ponemos su cabello, ojos, una nariz y lo hacemos reír para su boca. Un pie, dos pies, hace malabares, se tira de cañón y juega en un caballito. ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Spatman! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!